Bien, en este video voy a mostrarles un tip casero, un truco casero de como podemos reparar los plásticos rotos de nuestra motocicleta cuando llegamos a sufrir alguna caída o que por cualquier situación se nos llegan a romper en este caso lo que voy a reparar o el plástico que voy a soldar es una caja de las que van en la parte de atrás de nuestra moto aquí como pueden ver se encuentra completamente rota lo que es la parte que soporta la caja aquí también se ve como ya la intentaron soldar pero al parecer solamente lo hicieron con cautín yo en este video les voy a mostrar como con unas grapas normales podemos reforzar nuestro plástico ya que las grapas nos van a servir como si nuestro plástico tuviera un esqueleto interno y nos va a dar un mejor agarre a nuestro plástico y nos va a dar una soldadura o una reparación más resistente y más duradera como pueden ver aquí ya tengo las grapas aquí lo que vamos a hacer es que con cuidado vamos a tener cuidado de no quemarnos y ya con nuestro cautín caliente vamos a tratar vamos a tratar de calentar nuestra grapa y al mismo día así como vamos sintiendo que se va calentando vamos a tratar de incrustarla en el plástico del lado al lado donde está rota o sea que la grapa quede más o menos en la parte de en medio de donde tenemos la fractura de nuestro plástico y así poco a poco vamos a tratar de irla metiendo en el plástico aquí como se puede ver la grapa ya ya está entrando en el plástico y ahora lo que vamos a hacer ya una vez adentro es que vamos a tratar de ocultar la grapa con el mismo plástico con el mismo plástico derretido vamos a cubrirla bien para que quede de una forma interna aquí como se puede ver ya estoy tratando de ocultar la grapa esto al secar queda queda muy bien queda resistente como les decía la grapa ya en la parte de adentro funciona como si fuera un pequeño un esqueleto que le da más soporte a nuestro plástico yo anteriormente no me sabía este tip y soldaba con el puro caotín y si a veces si llegaba a funcionar pero no desde que comencé a hacerlo con la grapa veo que tiene mayor resistencia esta parte va hacia abajo no tiene mucha vista pero si fuera algún plástico de nuestra moto como una salpicadera alguna tapa lateral o algo podemos hacer este procedimiento de la parte interna por la parte interna para que no se vea lo feo que queda el plástico el plástico y ya de la parte que tenemos la vista ya le podemos poner algún tipo de pasta o algo para que se nos vea estética la motocicleta ya que esto solamente sería como que el soporte para la parte interna de nuestro plástico y es lo que nos va a ayudar a que nuestro plástico tenga una mejor unión aquí como se puede ver así le vamos haciendo aquí ya pusimos otra grapa y aquí vamos a poner otra exactamente donde terminamos de poner la última vamos a poner la siguiente grapa y así lo vamos a seguir vamos a seguir hasta que ya tengamos soldada toda la toda la parte de la fractura que tenemos en el plástico aquí voy a adelantar un poco el vídeo para este que veamos llama ya como queda el trabajo terminado bien aquí como pueden ver ya toda la fractura en esta parte ya ya se encuentra la soldada y ya toda esa parte tiene grapas internas también de este lado hice lo mismo porque también se encontraba roto aquí como se pueden ver aquí se ve una grapa se ve una grapa que sobresale y de este otro lado tenemos también se alcanza a notar la grapa pero eso no me interesa mucho ya que si quedo bien sujeto en esta parte de aquí también se encuentran roto pero ahí no puede no puede aquí donde está la marca también se encuentra roto pero ahí no puede entrar la grapa o sea no me acomodo aquí en un vídeo posterior les voy a enseñar otro tip otro truco como soldar en esa parte de ahí y también nos queda muy bien aquí en la parte interna tampoco le voy a poner grapa como les decía en un siguiente vídeo voy a hacer una pasta especial también casera que le vamos a poner y también nos queda muy bien nos queda bastante firme bueno así es como queda en la parte interna y ya para este vídeo sería todo agora bueno pero entonces tenemos para Gracias.